Y en tus ojos de agua infinita Se bañan las estrellitas, mamá Y en tus ojos de agua infinita Se bañan las estrellitas, mamá Y agua de luz, agua de estrellas Pachamama, vienes del cielo Y agua de luz, agua de estrellas Pachamama, vienes del cielo Y limpia, limpia, limpia el corazón Agua brillante sana Sana, sana el corazón Agua bendita Calma, calma, calma el corazón Agua del cielo, mamá Pachamama, pachamama Madre tierra Pachamama, pachamama Pachamama, pachamama Madre tierra Pachamama Pachamama Y limpia, limpia, limpia el corazón Agua brillante sana Sana, sana, sana el corazón Agua bendita Calma, calma, calma el corazón Agua del cielo, mamá 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 Ay, qué bonita canción ¿Cómo estás, hermana? Ay, hola Hansel ¿Cómo estás? Pues muy feliz porque ya voy a entrar a la escuela ¿A poco? ¿Cuándo entramos? ¿Cómo que cuándo entramos? Sí, dime Yo ni siquiera he preparado mi mochila, nada Ah, pues la otra semana, hermana Ay, qué nervios, qué nervios Dios mío, ¿y ahora qué vamos a hacer? Yo no tengo ni mi uniforme, no está limpio No tengo mis útiles ¡No! Oye, Gretel ¡Ay, Gretel! Qué nervios, qué nervios ¿A poco tú no estás nervioso? No, 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 no ¿Cómo voy a estar nervioso? Si voy a ver a mis maestras, a mis amigos Voy a aprender muchas cosas ¿A poco? Oye, yo pensé que no estabas tan nerviosa Ay, la verdad sí estoy muy nerviosa Porque es mi primer día en esa escuela Y la verdad, pues no sé cómo me vaya a ir No van a estar mis compañeros Ay, qué nervios No llores, no llores No pasa nada, vamos a estar bien ¿Tú crees? Claro Además, siempre va a haber amigos, amigas, maestras Y todos van a estar al pendiente de nosotros Bueno, detiene este caso porque yo me voy a otra escuela y tú a otra Ay, 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 hermano ¿Y qué tal si no me sé las tablas de multiplicar? ¿Y la tarea? Qué nervios, qué nervios Tranquila, tranquila Yo te voy a ayudar con tus tareas Ay, qué bueno Porque quiero que me ayudes en algo ¿En qué? Pues mira, la verdad, yo quiero llegar haciendo nuevos amigos Y quiero que, pues impresionarlos, ya sabes ¿Impresionarlos? Sí ¿Cómo los puedo impresionar? Ah, pues a lo mejor, ¿cómo será bueno? Ay, caray Ay, ya sé No te bañes en dos días y así los impresionas Oye, no, hermano ¿Cómo no? De una buena forma No creo que, no quiero que digan que estoy toda cochina y esas cosas Oh, ¿cómo será bueno? ¿Cómo será bueno? Ay, no tengo ideas, no tengo ideas Eh, ya sé Les cuentas lo que hiciste en las vacaciones Ah, no hice nada Ay, ¿qué será bueno? Ay, Gretel, siempre me pones cosas que no Ay Ah, ya sé, ya sé, ya sé Les voy a contar un chiste A ver ¿Qué chiste les vas a contar? Ah, bueno Les voy a contar El chiste Del pescado mejor portado ¿El pescado mejor portado? Sí, tú no sabes cuál es el pez Ah, decidete ¿Pez o pescado? Ay, bueno Pez, pez, pez A ver Ahora sí empieza tu chiste, hermana ¿Cuál es? A ver, pongan atención ¿Cuál es el chiste mejor portado? El chiste mejor portado El chiste mejor portado Ay ¿No das? Mmm, no Ay, pues el pez Ángel Ay, hermana Tú con tus chistes tan malos Yo creo que sí los vas a impresionar Ya me voy Jejejeje Ay, pues espero que a ustedes Si les haya gustado mi chiste Así que No se vayan por qué Ya va a empezar el cuento Con Tecita Ay, yo soy como un pez ángel ¿Verdad? Ay, sí, bien bonita Soy un pez ángel Ay, se sabe ni esa Angelito de mi guarda Ay, se sabe ni sensibilidad Ah, sí Hermano No te vayas Y en tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Y en tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Y agua de luz, agua de estrellas, pachamama, vienes del cielo. Y agua de luz, agua de estrellas. Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a Tazalandia. Es que por ahí Gaspar trae una plática, entonces ahorita van a ver. Yo espero que se encuentren muy bien. Y bueno, Tali, como dice Hansel y Gretel, ya vamos a regresar a la escuela. Las mamás unas van a sufrir, otras van a celebrar. Otras, simple y sencillamente, van a estar como si nada. Y, ¿ustedes cómo están? ¿Bien? ¿Van a ponerse nerviosos? No, yo espero que no, porque la escuela es muy divertida. Y si no, uno la puede hacer divertida. Claro, siempre y cuando no hagamos travesuras y nos portamos bien. Porque eso de que nos llamen por teléfono, señora, su hijo se portó muy mal. Venga, rápido. Como que no está así como que muy padre. Así que niños, ya saben, portaditos, pero disfrútenla todo. Y, pues, de verdad, ¿dónde está Gaspar? Gaspar, Gaspar, ¿dónde anda? Ah, ya lo vi. Ay, Teresa, Teresa, ¿por qué no? Hola, hola, ¿cómo está? Eh, pues yo estoy bien, estoy feliz, estoy alegre y además con un poco de calor, porque ya sabes, la lluvia alborota los calores. Ah, sí, dímelo a mí, que siempre que navego y llueve, después sale el sol y estoy sudando y parezco así como que todo una jarra de agua. Órale, ¿de tanto que sudas? No, de la forma. Ay, Gaspar, no te digo, tú siempre con tus cosas. Pero, bueno, a ver, ¿qué me ibas a platicar el día de hoy? Ah, bueno, es que yo fui el otro día. ¿A dónde fuiste, Gaspar? Ah, bueno, pues, fui con el doctor. ¿Por qué te sentías mal? No te vaya a dar viruela o una de esas cosas y después yo no pueda venir porque tú estás enfermo. No, 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 no. Fui con un psiquiatra. Ah, caray. ¿Cómo que fuiste con un psiquiatra, Gaspar? Eso sí está muy raro. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que mi mamá me dijo, oye, Gaspar, ¿cómo que deberías ir con un psiquiatra? Porque tú tienes un problema de personalidad. ¿Cómo que tenías un problema de personalidad? No, no, realmente yo creo que me estás cotorreando, Gaspar, porque no puedes, es un títer y además... Ah, bueno, pues eso me dijo mi mamá. ¿Y qué estabas haciendo para que tu mamá dijera eso? Ah, pues yo nada más estaba cantando, estaba feliz y de la nada ella me dijo, oye, Gaspar, mete al doctor, mete al doctor, porque tú tienes un problema. ¿Y qué estabas cantando, Gaspar? Pues una canción que dice, Soy una taza, una tetera, un plato uno, y un plato llano, y un cuchillito, y un tenedor. Entonces mi mamá me dijo, oye, tú, ¿cómo que una de dos? ¿O tienes hambre o quieres ser un utensilio de cocina? Y yo le dije, no mamá, no mamá, yo estoy cantando. Ah, ya entendí, Gaspar. Pues yo creo que más bien a tu mamá le deberías enseñar esa canción para que no esté pensando que eres una taza. Ah, sí, lo que pasa es que así, como que a veces se me da eso de hacer un jarroncito, mira. Ay, Gaspar, mejor déjame contar el cuento, vete para allá. Pero antes yo me voy a seguir cantando. Taza, cuchara, cucharón, plato llano, plato llano. Ay, ya, Gaspar, no le hagan caso a Gaspar, está un poco loco el día de hoy. ¿Eh? Bueno, yo creo que su mamá sí tiene un poco de razón, debería de ir, este, no exactamente con un doctor, pero sí a que le den unas nalgadas por ahí. No, ¿verdad? No, no es cierto, porque le den algo. ¡Oh! 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 ¡Pobre Gaspar! ¡Ay! ¡Ay, sí! Vamos a regresar a la escuela. Y seguramente a ustedes les puede llegar a pasar como a Gretel, que tenía un poquitín, poquitín, poquitín de miedo. Pero no tanto miedo como a nuestro protagonista del día de hoy, que su nombre era Julián. Era un niño un poco distraído. Siempre olvidaba dónde dejaba, incluso hasta su cama. No sabía si dejaba la pijama puesta bajo la almohada o si su mamá la doblaba. Y es que era tan distraído que se le olvidaba dónde dejaba sus juguetes favoritos. Así que Julián olvidó que el día siguiente era día de escuela. Así que se durmió tarde y pasó algo así. Dicen que esa mañana Julián despertó como si nada. Mamá, vamos a ir a jugar el día de hoy. Y la mamá estaba corriendo por toda la casa. No, 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 ¿qué jugar? No, 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 ¿qué jugar? A ver, rápido, ¿dónde está el uniforme? ¡Tu tarea! ¡Tu tarea, Julián! ¿Julián? ¿Cómo? ¿Había olvidado que iba a ir a la escuela? Ay, ¿cuál uniforme, mamá? Relájate, no pasa nada. ¡Ah, no, 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 seguramente... ¡Oh, la mochila! ¡El lunch! ¡Ah! ¡Ay, mamá! Pero no pasa nada. Todavía estamos de vacaciones. Realmente no se había dado cuenta que ya era el día de ir a la escuela. Así que, ay, distraído como él era, tomó su pantalón y se lo puso. ¡Ah, pam! Tomó su suéter y se lo puso. ¡Ah! Se peinó. ¡Ffff! ¡Ffff! Se puso su reloj favorito de superhéroe. ¡Ah! ¡Sí sirve! Y salió de su casa junto con su mamá. Su mamá iba completamente hecha una gacela. De tanta prisa que llevaba. ¡Corre, Julián! ¡Corre, que se nos hace tarde! ¡Se nos hace tarde! ¡Ah, por favor! Y Julián... ¡Ay, mamá! ¡Relájate! ¡Hoy no van a abrir la escuela! Seguramente ya se te olvidó que todavía estamos de vacaciones. Así que cuando llegaron, pues Julián pensaba que realmente no iba a haber a nadie ahí. Que ya no iba a haber a sus amigos porque ellos iban a estar en su casa. Y dijo, bueno, está bien. Dejemos que mi mamá se sorprenda ahora que llegue. Van a ver cómo se va a equivocar. Y cuando llegaron y dieron los pasos... ¡Oh, sorpresa! Realmente... La mamá de Julián se había equivocado. Era domingo. Pero como le gustaba hacer todo a la última hora, pues había ido a todos lados y pensaba, pues... ¿Qué era el lunes? ¡Oh! Y Julián realmente no era tan distraído como todos habíamos pensado. Sino más bien era la mamá. Pero no se lo digan porque ya saben que las mamás no les gusta que les digan que a veces se equivocan. Y pues está bien. ¿O a ustedes les gustan? No, yo creo que no. Así que ya saben, si su mamá los despierta muy temprano, ustedes están dudando que es día de escuela, pongan a lado su calendario y su despertador para que estén seguros de que así sea y que no les vaya a pasar como la mamá de Julián, que andaba corriendo por todos lados y a la mera hora era domingo. Así que, a disfrutar el primer día de clases, los que ya entraron, espero que lo hayan disfrutado. Y recuerden hacer la tarea el día que les toca, cuando lleguen, para que tengan toda la tarde y todo el fin de semana y no estén corriendo a la papelería y que vamos allá y que vamos allá. No, relájense, disfruten, pero sobre todo sean felices. Y no olviden seguir la página de Facebook Tessilandia Cuentos Personalizados. Ahí, pues, con videos, con el programa, compartimos el enlace, recuérdenlo compartir. Y también no olviden que muy pronto viene el 16 de septiembre. Así tan fácil y tan rápido y estamos preparando una sorpresa para ustedes. Así que la próxima semana que los esperamos para que aquellos niños que quieran participar estén muy atentos. Y, bueno, yo les doy muchas gracias a Daniel, que son los controles. Muchas gracias a Gaspar, que anda por acá. ¿Gaspar, ya te dormiste? Ay, no, 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 no. Es que yo estaba cantando. Ay, Gaspar, ¿qué estabas cantando? Soy una taza, una tetera, un cuchillito, un cucharón, un plato hondo. Y, a ver, y no tengo problemas de personalidad, ¿eh? Como dicen por ahí. Ay, Gaspar, pues ya lo sabemos. Es una canción muy linda que todos vamos a cantar en algún momento. Ah, sí. ¿Cantas conmigo? No. No, no, no. A mí no me gusta cantar. Si no, yo sería cantante. Ay, Teresa, ándale, canta conmigo. No, 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 no. ¿Verdad que no? Sí, 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 sí. No, 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 no. Para la próxima vez te canto. Ah, bueno, está bien, conste, ¿eh? Sí, 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 porque hoy no vengo preparada. Pues bueno, entonces vamos a decirles a todos que tengan un excelente inicio de clases y... ¡Nos vemos! Besos a todos. Oye, a mí no me saludas, Che Gaspar. Ah, ¿cómo no? A ver, bueno, está bien, un saludo. A ver, esta canción está muy chula, ¿eh? Sí. Oye, pero ven, vamos con Greta Elijantel, porque yo les quiero decir algo. Eh, bueno, eh, 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 eh. Y en tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Y en tus ojos de agua infinita se bañan las estrellitas, mamá. Y agua de luz, agua de luz, agua de luz, agua de luz, agua de estrellas, pachamama, vienes del cielo. Y limpia, 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 limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Pachamama, pachamama, madre tierra. Pachamama, 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 madre tierra. Pachamama, pachamama, y limpia, limpia, limpia el corazón, agua brillante, sana, sana, sana el corazón, agua bendita, calma, calma, calma el corazón, agua del cielo, mamá. Pachamama, agua del cielo, mamá. Pachamama, agua del cielo, mamá.